hola a todos y bienvenidos a este nuevo capitulillo de este reto skyblock con trondan que lo tenemos allí hola te estoy viendo creo eso eres tú tú eres ese puntito minúsculo y yo te veo ahí encima de la máquina roja pero tengo una idea vamos a ver y algo ahí está he hecho zoom con el foo así se puede hacer eso si por lo mínimo verás a míralo oye no hay huevos no hay huevos a un día no 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 hacer un hardcore de tres episodios con el foo al mínimo no no olvídate de eso pero porque me siguen desapareciendo las patatas bien nos quedamos por aquí en el capítulo que mires bien a tu alrededor mira debajo de tu base y de todo no vaya a ser que haya puesto una vagoneta me la esté llevando así como dato nos quedamos por aquí en el capitulillo antes de mí el tío que lo titulé bueno no lo habéis visto nadie porque está subido para publicarse esta tarde pero lo he llamado para de con un mood en los escribidos por el episodio anterior con eso comentando y estaba más perdido estaba más perdido que una chota no sabía ni lo que hace menos marca final del vídeo me dio por hacer esto y por lo menos dice algo bien vale vamos a hacer una generación de ores no le voy a ocultar nada tornas ya que vamos más o menos igual y es que tampoco vamos a salir muy diferentes así que vamos a ello igual yo tengo un poco más avanzada la generación de ores y tú por otro lado pues lo tiene más que yo claro yo tengo la graja de mod que se me fue ahí dos episodios y medio pero bueno ya la gasto haya la tiene que hacer para las en despedida y poco más así que anda tú que está bloque bien qué vamos a hacer vale ya tenemos los 4 más matiz dinamón vale generando aquí energía manta y base ahora de que metamos 6 si no me equivoco 6 pulver eiser vale tengo por aquí un pulver eiser que sé que sé que estaba en el otro lado que a ver esto me lo voy a llevar y pulver eiser también porque lo vamos a necesitar ahora para craftear y que más cosas vale así que lo voy a poner aquí revisión a los dos y mira tengo dos pulver eiser de puta madre tengo que crear 5 nada más por nada al lío tico pulver eiser tenemos que creaste al chico el pulver eiser pulver eiser bueno vamos a dejar que hable tonda no no si yo te estoy escuchando no te preocupes esta vez me toca escuchar a mí tiene iron no tengo más hay donde serio no puede ser si tengo iron pero estaba escondido el tío puta vale esto con 20 de iron bueno habréis visto lo que estoy haciendo verdad estoy haciendo una mejora para el pulver eiser que va haciendo falta en este episodio quiero hacer también otro pulver eiser terminar totalmente ya lo de los ores esto porque también tengo que hacer que procese das para sacar más reston y espero dejarlo ya listo tío que llevo mucho tiempo dándole vueltas para uno esto para dos que sé que tú estás haciendo lo mismo pero en teoría yo voy un poco por delante así que hay que aprovecharlo lo que tenía que hacer a vale 5 pulver eiser bueno esto no voy a hacer 5 voy a hacer 4 ya que esto es un pulver eiser y ya del otro cuando tenga más materiales porque lo que estoy viendo que estoy dando un poquito corto de materiales ves yo en eso ando bastante mejor que tú ahora mismo hombre pero tú es que lleva más tiempo que yo generando uy hay algo ardiendo lo estoy oyendo porque tengo dos stealing gods diferentes que demonios es esto vale ya lo sé uno es el de mecanism que lo hice aquí en el metalurgic infuser y el otro lo hice en la inducción smelter por eso son diferentes hay que movida 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 voy a hacer esto para que cuando después esté resubido que aspiro vea que pueda hacerlo ya verás que es ya 16 de bronce guau de lujo no necesito más no sé pensaba que iba a graciarme bastante menos la verdad vale estos son 2 3 4 pulveres vale me sobra el coppe o parte está bien una legra que me sobre el coper para este día así vale bien ahora tenemos que hacer esto que necesitamos vale esto en teoría si se lo meto al pulver eiser va a ir bastante más rápido donde se mete aquí hostias pero cuánta cosa lleva esto que es esto reconfigurable sides automated output vale reston control fuera no lo quiero quiero esto en serio me va a faltar uno de reston en serio o sea uno de reston uno de idon oye lo he puesto bien debio bueno a ver vamos a coger todos los materiales dice secondary reception coil por 2 a la velocidad y más 50% de energía usada requiere una hardener machine me caguen porque no me he fijado en eso antes a ver tengo cristalitos por algún lado una hardener vamos que necesito un machine frame hardener el básico no me vale voy a buscar un machine frame acabaremos antes este se que necesito y yo hice este otro en ese momento vale necesito impar y electrum tengo esas cosas no me funciona el vine miner ah pues no se yo tuve un episodio que perdí un montón de tiempo por culpa de eso es tu turno ya pero no se no habrá hecho nada con el vine miner no yo no he tocado nada desde luego y aunque lo hubiese tocado el que tiene el mapa aquí eres tu ya te imaginas que tampoco me funciona a mi ah no a mi si que me funciona porque ya lo he usado pues no se a mi o he cambiado de botón si da mi cuenta o no me funciona no se vale necesito hacer electrum hemos quedado y el electrum como se hace vale vamos a hacer creo que se hace en la inducción smelter con esto no es silver y oro silver te voy a tener por aquí guardado vamos a hacer la búsqueda de la plata va en miner miralo no me funciona el va en miner tío ah pringao pues eso esto es para equilibrar las cosas supongo como yo perdí mucho tiempo ahora te toca a ti perderlo este es el episodio en el que vais a ver a Caspiete picando a mano un montón de cobblestone porque supongo que ya la habrá puesto toda y tendrá la isla pues petada a que si como como aquí tienes ya la isla petada de cosas no esto no me está yendo como de igual que hace esto aquí no da igual todo esto es voy a echarle el postre no hace falta vale oh si me falta energía ah claro ya se por qué ya se por qué porque lo que se está generando ahí arriba no lo estoy usando quieto output te ha puesto el output hacia donde oh dios mio cargar y descargar vale vale ahora mismo estoy hecho un lío no lo voy a negar donde está el configurator no se como está puesto esto he puesto todo en gris ay dios mio a ver vamos a hacer una cosa esto aquí carga la maquina no es que no se cual es el lado que estoy mirando porque no hay ningún tipo de código de colores en esta versión de mecanism no se por qué quitaron lo que me enseñaba por donde carga y por donde descarga bien vamos a hacer será este lado tal vez no claro el menor no no caspiete este ahora sí veis ahora se está usando la energía que estamos creando ahí arriba no si ya decía yo vale tenemos esto y esto vale tenemos que hacer eh tenemos energía para todo si todo se está recargando vale ahora sí vamos a coger vale pues que se vaya haciendo aquí certus que no vamos a tardar tampoco demasiado tiempo en meternos con api cuatro de estos a ver que estaba haciendo yo ah sí estaba haciendo el nuevo pulverizer es machine frame estaba poniendo frame machine parera necesito hacer el hardnet vale tin no llevo tin encima como no de hecho había dejado aquí tin haciéndose un montón vale ahora tengo polverizer quiero dejar aquí un pulverizer que sea lo suficientemente eficiente para que me esté esto siempre funcionando siempre esté pasando grava luego la arena que pase aquí le voy a poner un filtro para que la saque hacia un lado y pase por el hammerer y me haga dust toda esa dust también se irá haciendo comprimida y la iré pasando por aquí para conseguir redstone ya que ahora mismo es la única forma que tengo de conseguir redstone porque alguien me dijo no no pongas el mindchamp que solo sabes usarlo tú claro y si hubiese puesto el mindchamp estaríamos nadando en redstone ya pero tampoco puede chetarte a costa de yo no conocen el mod bastante que no me conozco mecanism y te he dejado que tú temas y te lo conoces tú tienes mucha experiencia en skyblocks no me cuentes historias ya pero ¿por qué tengo dos teams diferentes? a ver ¿es de dónde lo hice? ay dios mío que caos vale necesito un lingote más de ahí no nada más vale con esto ya tenemos machine frame voy a hacerme dos que nunca se sabe cuando voy a necesitar otra máquina ahora me falta el electrum que hemos quedado esa hacía con silver y gold con plata y oro esto por ahí hay que amar y voy a intentar siempre que crezca el árbol quitarlo porque habréis visto que estoy un poquito escaso de comida quiero hacer unos cultivos pero si me pongo a hacerlos ahora mismo quizás pierdo demasiado tiempo cosa que yo ya tengo los cultivos ya pero es que los cultivos es un momento va a ser un episodio y rápido y de donde saca la dir pues será por saplings wow otro vas a hinchar a meterle a eso además que voy a tener hecho ya además digo que voy a tener hecho ya la trampa de mobs que canalizo la carne de zombie y listo ya pero hay que canalizarla y tengo un montón de polvo de hueso también que puedo usar para hacer quecer el árbol y toda la pesca tampoco es que necesite aquí vale vamos a quemar esto rápidamente para conseguir el lingote que me hace falta y por fin empezar a generar ya lo que es grava y todo eso vale ahora en teoría aquí meto silver y meto oro y me da electrum y creo que me daba bastantes lingotes de electrum juntando esto vamos a comprobarlo de dos en dos lo voy a cambiar de forma vale no voy a gastar todo esto porque después lo mismo me hace falta para otra cosa pero tal que así me viene bien este tindel thermal se confunde mucho con la plata de Snigilo vale vale ya tengo electrum con electrum ya podemos hacer el electrum gear si señor perfecto no es una inducción es un pulverizer lo que quiero no se pueden mejorar los pulverizer una vez los has hecho de una forma ¿por qué te voy a mentir? yo creo que sí pero no lo sé hacemos así y cobre solo me queda uno de cobre pues nada aquí dentro tiene que haber por un tubo de cobre cobre fuera 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 intento ir rápido pero ¿sabéis eso? que cuanto más rápido queréis ir más lento vais pues eso esto cometió un error poniéndolo así así que vamos a quitar los toros de nuevo y vamos a poner los cables tal que aquí yo creo que sí esto lo estoy haciendo ahora porque lo estoy haciendo a mano y tengo el Bain Miner pero las máquinas en principio no lo van a hacer directamente van a procesar lo que les llegue hostias la máquina que haga eso ¡ja! ¡que graciosete! ¿por qué me han puesto dos bloques de team? pues menos mal que puedo picarlos con el pico de piedra porque hacerme uno de hierro aquí este sería para la TAS ¡ay Dios mío! vale este sería a ver voy a poner los cables vale para la TAS este sería para la ADENA y este sería para la DAS vale perfecto y vale esto ahora lo configuramos esto lo vamos a mejorar todo va a ser todo automático pero es que primero quiero apañar la generación de grava para después meterme ya con todos los filtros y toda la pesca parte de arriba que leen sé que necesito el cobre que leen vale certame certame vale y certame hay un montón de de cosas comprimidas muriendo te has fijado más o menos vale esto me va a empezar a procesar grava bien ahora de este le vamos a decir que por la derecha salga oigo tengo puesta otra cosa por la izquierda vale aquí va a empezar a pasar grava que se va a convertir en arena perfecto este le vamos a decir que salga y que le enche por aquí que perfecto y me va a convertir eso bien vale esto por aquí ahí y este que no te tenga salida oigo que ahora se ven se ven súper extraños ahora eso va a crear un excedente va a crear un excedente por lo que ese excedente habría que quitarlo como lo vamos a quitar pues por abajo vale pistón necesito piedra hierro lo tengo todo vale vamos a hacer una papelera tengo aquí un cofre creo que tengo hierro o sea cobestol cocinada creo ah mierda me falta cobel por increíble que parezca me falta cobel si ajá se me falta ah claro el cobre si la vamos a sacar por abajo así que le vamos a decir me cago y ahora es de silver y no lo puedo quitar me cago en la leche y a mi la tiene que acabar pasando pues nada cubo de agua para configurar por qué me trolea esa herramienta a ver qué está pasando aquí quita prefiero no tener teléinventario nunca más aquí lo voy a poder configurar creo sí lo que de esto tengo más vale voy a coger estoy intentando descifrar qué está haciendo Caspio pero no está siendo fácil para abajo vamos a poner el bloque aquí quitamos el agua tiene que sobrar por ahí alguna cosa realmente me sobra aquí el 8 no sería ese el 8 vamos a verlo ah que no tengo nada trabajando ahora que me lo puedo archivar vale ahora le vamos a decir quiero pensar que está saliendo por aquí pero no sabría deciros pronto los abrimos eh un momento se encienden los pilotitos estos puede ser por donde sale los pilotitos verdes aquí parece como que están más brillantes ¿no? sí pues a lo mejor eso indica que está saliendo por aquí energía quién sabe vale conectamos esto por aquí esto en teoría ya da caña las dos máquinas ¿cuánto consumen? nada porque no está funcionando esto por aquí y ahora si ponemos estos cables y conectamos con el transfer node esto se nos debería llenar todo con cobblestone ¿qué color es el de llenándose? creo que es este a ver si esto mira hacia aquí es el blanquito vale ¡ah mierda! no me digas que le voy a darle la vuelta pues nada el rojo te voy a cambiarlo ¡cuál de todos! vale vacío vacío no es eso lo que yo quiero no quiero que me pases aquí las cosas un momento si lo meto vacío vacío me hace dust vacío y vacío ¡oh dios mío! ¿qué pasa? ¡oh dios mío! que el pulverizer me hace dust también qué alegría más grande claro no lo sabías no yo lo que estaba haciendo era configurando los pulverizers y el excedente mandándolo a una papelera ¿estás enterado o te lo repito? me lo puedes repetir si quieres bien aquí tenemos siguiente paso 120 20 minutitos bueno no pasa nada vamos a llevarnos hasta los 25 que si no es que no da tiempo a nada tío voy todos los episodios ahí que haga prisas totalmente y no ahora vale el siguiente paso es haciendo si no me equivoco otras dos sievers viendo esto este va a un buen ritmo con esa mejora muy muy buen ritmo este aquí lo podemos quitar entonces podemos quitar esto por Dios porque he cambiado de color y decirle que me pille de aquí solamente la arena que para eso vamos a tener que hacer un transfer node inicialmente pero después ya irá con un cable de enderío y será un poquito más eficiente aunque bueno estando tan pegado no creo que haya mucha diferencia también por aquí una mesa como tonto vale esto para mí vamos a guardar alguna cosica es que tengo el inventario pedadísimo no hemos puesto storage drawer ¿verdad? no lo sé bien no lo hemos puesto ves es que me detienes así vale autosieves y te crees que tú a mí no ¿verdad? ves en el siguiente episodio no vamos a estar juntos era broma hombre yo quiero estar contigo tonal ya claro vale se hace con claro ¿para qué querías tú una rueda una rueda de lecto pues lo he dicho no será que no lo haya dicho mejor que me saque la arena de aquí gol y silver es una autosieve bueno cree lo que quieras mejor para mí ¿este cómo va? me da la impresión como que no está carteándome las cosas bien esto no sé llámadme loco hay cosas que deberían estar carteadas ¿cómo he puesto esto? ya en el último episodio lo miré así un momento y me pareció estaba mal 3x3 only no son los 2x2 que quiero que hagas porque al fin y al cabo estos son crafteados 2x2 y me los tiene que ir pasando aquí acabaremos quitando el autopackager y poniendo otra cosa es demasiado lento vale supuestamente también es posible que tenga que ir mirando slot por slot a ver que crafteo tiene así que cuando empecemos a quitar cosas inservibles de aquí dentro como la flint la lowstone y demás la cosa cambie en fin vamos a hacer el transfer ah me la haces por el puto vale tenemos que hacerlo con este crafteo porque aún no tengo underpearls me falta vale perfecto ah piedra cocinada por eso vamos a hacer el extra vale voy a craftearme la otra dos sieves pues ya que estamos creo que puedo ir haciendo otra cosa se ha quedado abierto un cofre no estarás por aquí invisible verdad no tengas pociones ya no como voy a tener pociones si no hay dos neres grillo ah no se no se no se es muy sospechoso hay un cofre abierto vale vamos a necesitar 4 8 12 12 12 que me lo he puesto encima muy listo yo vamos a necesitar 12 12 más de hilda oye la verdad es que vainminer es un buen invento me mola no me jodas porque has hecho eso yo no he hecho nada no 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 ya se que tu no has hecho nada es el chisme este que se le va la pinza vale ahora tengo que pulverizar esto no se donde meterlo ah pues mira muy fácil fuera hola que gravilla que siga generando ores sobre todo esto que se siga generando siempre si no vamos por muy más caminos si no se genera ores así que no se te generan ores claro es que voy echándole grava a la otra para generar o sea para seguir generando ores ah interesante me cago en ya se lo que pasa porque tengo cobres diferentes porque cuando me lo coloca y lo quito se convierte del copper de desnihilo en el cobre del thermal movidas va y ahora voy a necesitar el o sea va voy a necesitar este árbol lo voy a quitar me molesta bastante tiene que crecer bastante más alto para que vaya mejor encima no me ha dado comida y yo sin comida en el siguiente sin falta vamos a hacer la plantación de zanahorias que con todo lo que tengo va a crecer muy rápido que no podemos depender más de las manzánicas tengo que ir sin correr y estoy corriendo demasiado estos episodios ah tenía algo de piedra esto cuanto he dicho que necesitabas 4, 8, 12 tengo 6 vale por lo que le tengo que echar otra vez lo mismo vale ahora necesitamos un filtro ah para el filtro necesito otra cosa ah vale lo tengo lo tengo menos mal vale ahora si hacemos clic derecho al filtro podemos añadirle cosas en principio solo le voy a añadir una y tengo uno de dos en principio solo voy a añadirle una y es la arena ¿dónde está mi arena? vale de esto necesito 3 vale ¿qué arena? eh 26 minutos ah vale pues vamos a vamos a dar carpetazo aquí si vamos a dejar por aquí esto lo ponemos aquí en este vídeo le ponemos el filtro para que solamente nos pase la arena y listo en principio esto se va a poner a generar solamente con arena ¿veis? tal que así nos ha dado dust el dust lo pasaremos por el autopacager este haremos que pase por aquí otra vez un cable etc no sé en el siguiente lo haremos así que te dejo despedir caspiete bueno pues nada chicos espero que os haya gustado de nada hasta el siguiente vídeo hasta luego hasta luego chau chau